Ex-presidente del Comité Directivo Municipal del PRI acudieron al llamado de Francisco Medina Zulu para intercambiar ideas y opiniones de la contraser política actual. Al llamado acudieron los líderes priistas Carlos Carrillo, Limber Sosa, Víctor Caballero, Gaspar Quintal, Flor Díaz, Miguel Enríquez, Francisco Torres, Linette Escofie, así como la secretaria del Comité Alejandrina León. Francisco Torres en su momento reconoció la valía de los expresidentes y la convicción de servicio del partido, así como su aportación con sus capacidades para lograr con sus conocimientos y experiencia grandes triunfos en su momento y con ese ímpetu de victoria deben ser contagiados los militantes. Así destacó el compromiso y entrega del presidente Francisco Medina y Alejandrina León. En su momento los expresidentes coincidieron que Yucatán es un partido bipartidista y que la lucha se centra entre el PRI y el PAN. Además reconocieron que sin duda las estrategias políticas que han realizado los adversarios para tratar de debilitar al PRI han afectado, pero esto no es una victoria cantada, es solo un momento de prueba para la convicción y lealtad de la militancia. Los presentes en la reunión coincidieron en que el trabajo en equipo es clave para salir adelante, que debe buscarse la reconciliación al interior del partido y escoger los mejores cuadros para el 2021. Finalmente, Francisco Medina se comprometió a fortalecer el PRI de Mérida y por consecuencia al PRI estatal con la finalidad de hacer que la grandeza con la que se distingue el PRI sobresalga por encima de cualquier mezquinidad política. Señaló que no será tarea fácil, pero será un honor que con mucho entusiasmo realizará para poder fortalecer los pilares del PRI. NotiVision NotiVision Gracias.